Llegar limpia de nombres a tu nombre, sin gestos del pasado ni voces que reclamen, como recién nacida que viera por vez primera a alguien que no fuera su madre, sin ecos reconocibles, y poder nombrar nuestra mirada con palabras nuevas que contengan la profundidad del primer día sobre la tierra.